¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, es una combinación de Jiu Jitsu, Full Contact, Box, Muay Thai y Cross Training. Al último de las clases hacemos un poco de yoga. Quisiéramos preguntarle cómo le podemos hacer nosotros los estudiantes para entrar, digamos, si queremos jugar al fútbol americano, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, el fútbol americano se trabaja todo el año, tenemos todas las organizaciones, desde categoría infantil desde los 6 años hasta jóvenes de 25 años. Esta se divide en categorías, como lo acabo de decir. La categoría infantil abarca de 6 años a 15, luego vienen las categorías juveniles que se divide en juvenil A y doble A, que es de 15 a 19 años. Y el año que entra aquí en la universidad vamos a sacar lo que es Liga Mayor, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA, que van jóvenes de 21 años a 25. Los horarios de entrenamiento son todos los días de 5 a 9 de la noche en nuestro campo. Todos los días estamos presentes, bueno, claro, menos los domingos. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Tú eres el institucional del gimnasio, a ver, platicamos un poquito, ¿qué es lo que podemos encontrar en el gimnasio aquí de La Autónoma? Principalmente un equipo súper profesional, el que contamos aquí en la universidad. ¿Contamos con alguna asesoría de alguien al momento de ir al gimnasio? Por supuesto, con un servidor les damos la asesoría para todo tipo de ejercicio que ellos quieran realizar. Ya para terminar, ¿cuáles son los horarios que tenemos en el gimnasio aquí de La Autónoma? Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, martes y jueves de 8 a 8 de la noche. A ver, platicanos, ¿qué es lo que nos puede ofrecer el Pentatlón de aquí de La Autónoma? Bueno, el Pentatlón es una institución militarizada, asociación civil con fines no lucrativos, en donde nuestra principal labor es la prevención de ayudar a nuestros jóvenes a desviarse de lo que es los vicios mediante el deporte. Y como ustedes pueden apreciar en nuestro stand, podemos ofrecerles actividades de lo que es paracaidismo, cuerdas, tiro deportivo, equitación, buceo y todas estas actividades sin mayor costo para los integrantes del Pentatlón y de la escuela militarizada universitaria. ¿Y desde qué edad podemos venir ya, digamos, al Pentatlón? ¿Desde qué edad es recomendable? En el Pentatlón pueden ustedes ocurrir desde la edad de los 6 años, aunque claro, muchas veces no inician con estas actividades. Estas son propiamente ya para jóvenes que tienen una edad de 12 años en adelante. Y en lo que es el paracaidismo son para jóvenes ya adultos a partir de los 18 años. Y digamos, siendo estudiante de La Autónoma, ¿qué tengo que hacer para meter en el Pentatlón? Solamente ocurrir a nuestro campo de instrucción que se encuentra instalado entre lo que es la cancha de fútbol americano y lo que es la alberca olímpica, los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, y ese fue el recorrido que tuvimos aquí en el evento de inicio de La Autónoma. Pudieron ver que hay muchos deportes de fútbol, natación, tenemos el Pentatlón Deportivo. No se olviden de inscribirse. Yo soy Carlos Donel y aquí estamos en Alma Mater.